Oh llama de amor viva Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres Rompe la tela de este dulce encuentro Oh cauterio suave, oh regalada llaga Oh mano blanda, oh toque delicado Que a vida eterna sabe, y toda deuda paga Matando muerte, en vida la has trocado Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego, con extraños primores Calor y luz, dan junto a su querido Juan manso y amoroso, recuerdas en mi seno Donde secretamente solo moras Y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno Cuán delicadamente me enamoras Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores Las profundas cavernas del sentido Que estaba oscuro y ciego, con extraños primores Calor y luz, en cuyos resplandores Calor y luz, dan junto a su querido Oh llamas de amor vidas Oh lámparas de fuego Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores Gracias.